La hija de Rocío Durcal ha explicado mediante un breve texto que hace días sufrió un accidente que le ha llevado a perder parte de su dedo índice. Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho, comienza escribiendo la artista para continuar con un solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con su apoyo infinito. Los quiero. Un mensaje muy alarmante que ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de sus fans. Y es que Zayla Durcal es una cantante de lo más querida fuera y dentro de nuestro país. La hija de la desaparecida Rocío Durcal ha seguido sus pasos en el mundo de la música cosechando muchos éxitos en América. Justamente fue hace cinco días cuando actuó en la Feria del Taco de Dallas, Estados Unidos. Más información en MSN, Zayla Durcal y su peso, subo y bajo como todas, video de Europa Press. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida. De estos ladrones so homing.tv El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.uao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.vit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 00154 configuración desactivado hdhqs de los Zayla Durcal y su peso, subo y bajo como todas Zayla Durcal y su peso, subo y bajo como todas Europa Press. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones so homing.tv 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Joao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen televisión 141 balacera interrumpe transmisión de Zayla el universal 049 así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1 a 31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1 a 23 Príncipe Harry entrevista a Obama el universal 1 a 1 primeras veces complicadas, abuelito sobre Overgoar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Fueronuna seguramente el environio para el pan Eso va, es casi 20 minutos, un saludo, pero solo Con caribe e un saludoetzen el link de barris Alaska Usa un saludo decir que牠 de casa делает un saludo Es un saludo as luz identifying las muیکas de ataque Atmosi para mucho customers de metros Bye a facing día